¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores! Y vos qué padre, ya ves por acá estas horas, va a pensar la gente, ¿cómo no andas buscando quién sabe para qué? Y, hija mía, un ministro de Dios siempre tiene tiempo para la oración y la reflexión. ¿Maurín? ¡Maurín! Amiga, contame pues, ¿qué es lo que tenés? Otra vez, otra vez hay viejo con lo mismo, veo la hora de largarme de aquí. Y vos de verdad te pensás ir de aquí. ¿Sí? 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 Yo no quiero más esto, yo quiero... quiero ser famosa, quiero firmar autógrafos y que me reconozcan en todo el mundo, en todo Colombia, en todos los teatros. Y digo, ¿cómo pretendes salir de aquí, de tu teatro, donde tú eres la artista más famosa del lugar? ¿Vos crees que no he pensado en eso? Si no soy como vos. Yo tengo mis ahorros, lo suficiente como para irme a Bogotá, empezar a dormir tranquilamente y empezar a hacer una estrella. ¿Aborro? ¿Y dónde los tenías que no los veo? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no importa. Ya tomé la decisión. Voy a seguir logrando y me voy en diciembre. Quiero pasar el próximo año con mi bebé. Marí, alguien muy especial la quiere ver. Vamos. Ya voy, don Abelio. Le dije que ya voy. Voy a seguir. Bueno, amiga, a brillar. Buenas noches, caballero. Un placer acompañarme esta noche. Marí. ¿Primer vez que la veo por acá? ¿Cuánto vales? Muy pocos pueden pagar noches enteras conmigo. Veo que está dispuesto a pagar lo que realmente vale una noche en mi compañía. Pero eso no es sino una hora. ¿No quieres más? Veo que no te gusta hablar demasiado. No quiero aquí. Vamos a un lugar más privado. A mi casa, ¿te parece? Me pagas y vamos. Dame menos. Vamos a un lugar más privado. 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 ¿Vamos? ¿Quién es usted? Usted es un hombre muy serio Usted es una mujer muy hermosa ¡Vamos! ¿Fumas? ¿Bebes algo? Vino, por favor ¿Y ya voy a saber quién sos vos? No hay tiempo para eso ¿Tiempo? Con lo que acaba de pasar ¿Segura que te encanta? Usted no es más que una simple mujerzuela Al menos yo no compro placer ¿Por qué lo vendes? Tengo un pasado aterrorizante, ¿sabes? Mi vida está llena de actos y espectáculos... ¿Cómo? Inmorales No hago lo que quiero hacer En cambio yo soy un fiel esclavo Que toma decisiones que no le corresponden ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo saben que lo tengo? Todos tenemos un sueño ¿Cuál es el tuyo? Algún día seré una estrella Me lo regaló mi mamá Me lo regaló a ese momento ¿Y usted? ¿Cuáles son los suyos? Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa En el papel de Chucho el Roto El derecho de nacer Mi general, buenos días Todo está listo Solo estoy esperando la llegada de los camiones de Buenaventura Culminada la primera fase de la operación Cojo mis cosas y salgo de inmediato para la capital No pretendo quedarme a morir en un pueblo ingrato y miserable Hasta luego mi general Cojo, comete algo mientras yo me alisto Debo salir urgente ¿Tenías que ir a trabajar? Algo así Mi labor comienza temprano ¿Quién sos vos? Eso ahora no importa Más bien desayunar rápido que tenemos que salir ¿Lista? Vamos Marry, ¿verdad? ¿Marry? Sí, sí, señor ¿Señor? Eh, qué pena Ya me termino de arreglar y vamos Hoy sí quiere Gracias Espere Se me quedó el brazalete Devolvámonos Espere Fume tranquilo vale Espere 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 Gracias. Yo volteo por aquí. Fue un placer la noche con su compañía. Gracias. ¿Cali? ¿Van a destruir a Cali? ¡Malditos! ¡Malditos! Fecha, agosto 7. Mañana. Hora 5. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Oficina de transporte privado. Sí, señora. ¿Cómo le podemos ayudar? Necesito un servicio. A la carrera 3A, número 2518. El cabaret de Monarch. Pero para allá. Con destino a la capital. Señora, en el momento no le podemos colaborar. Todos los carros se encuentran viajando. ¿Y usted no puede hacer nada? Pago lo que sea. Bueno, deme un momento, por favor. Señora, mañana a las 6 de la mañana estará disponible un vehículo para usted. ¿A las 6? No, señorita. Yo tengo que viajar hoy mismo. Si quiere le doy 100 pesos de más. ¿100 pesos? Bueno, está bien. Tengo una posible solución. Hay un chofer que llega a tipo 2 de la mañana. Desde el norte del país. Usted debe estar una hora antes para que hable con él. Así que pónganle cuidado a lo que debe hacer. Sí, sí, sí. Lo que sea, lo que sea. Deja de venir hasta las oficinas. Usted sabe dónde quedan, ¿cierto? Sí, yo sé. Pero... ¿a la madrugada? Si no le parece bien, entonces espere hasta las 6 de la mañana. No, 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 no. Listo, listo. A la madrugada, a la madrugada. Está bien. Bueno, entonces escúcheme bien lo que debe hacer. Deja de venir y traer el dinero en efectivo. Apenas llegue su vehículo y esté de acuerdo con el chofer, será despachada en horas de la madrugada inmediatamente. Buen día. Tengo tiempo. Tengo tiempo. ¡Ve, Mari! ¿Y vos qué es lo que tenés? Ay, nada, nada. Solamente me quiero bañar. A esta mujer le hicieron algo. Oh, cabretera. Qué vida que nos tocó. Ay, llegó el problema. Señorita, Marie, ¿dónde está? Y lo pasó hoy una noche ¿Está o no está? ¿Cómo? Vea, caballero Usted tiene que aprender a respetar a una dama Porque sea lo que sea, esos somos Damas Mujerzuela, yo no tengo por qué darle explicaciones a usted ¡Se lo advierto! ¿Dónde está Marie? ¿Pero este atrevido? El hecho de que usted venga aquí por... Satisfacer sus necesidades Dígame, ¿dónde está? Ay, no, 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 vea, está ya, está ya, está ya, está ya en la pieza, en la pieza, en la pieza, en la pieza, ya pierda mi vista Vicky, haceme un favor, poneme una maleta ¿Qué vas? ¿Vos qué se saca? Sé que quiere dinero Gánatelo ¿Tiene zapán? No Usted sí Para el placer siempre tengo tiempo Y dinero ¿Mi teniente? Casi que no llego Soldado ¿El paquete ya llegó? Sí, señor, aquí está Perfecto ¿Y los camiones? ¿Ya llegaron? Por eso venía, señor Ya están parqueados donde usted dijo Listo Ya voy a ir a recibirlos Dígale al chofer que me de cinco minutos ya salgo Sí, señor Con permiso ¿Alguien se dio cuenta de esto? No, señor Para nada Yo sí logré conocerte Yo sí veo un artista Entonces que empieza el espectáculo Espectáculo Yo soy la artista aquí Adiós, María Hola, señor Buenas noches ¿Qué creen? No, señor ¿Qué creen? No, señor No, señor No, señor No, señor No, señor Entonces, en nueve horas exactamente. Señor, ah, mi teniente, ¿es usted? Soldado, ¿cómo está? Bien, mi teniente, ¿me haces algo con el carro? No, solo me pareció ver algo suelto, nada más. ¿Cómo le fue en el viaje, soldado? Bien, mi teniente, íbamos a aparcar en la calle de la iglesia, pero el padre no nos dejó. ¿El padre Hurtado? Sí, señor, pero ya qué, ya estamos aquí y aquí nos quedamos, mi teniente. Perfecto. ¿Usted está bien, mi teniente? Sí, sí. Ya están totalmente autorizados para amanecer aquí, no hay ningún problema. Gracias, mi teniente. Gracias, mi teniente. Gracias, mi teniente. Y vos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás empacando? ¿Te vas a volar o qué? Shhh, calate, Ricky. Más bien, mira que no venga Don Iberio. No me digas que te vas con aquel. No, ¿cómo se te ocurre? Me tengo que ir para Bogotá. ¿Para Bogotá? ¿Para la capital? ¿Y no que te ibas en diciembre? Sí, se me adelantarán los planes. ¿Para Bogotá? ¿Qué? Sí, se me adelantarán los planes. ¿Para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, eso está muy pesado! No, pues yo voy ahorita por eso. Tengo tiempo. A mí no me juega más, a mí no me juega más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que irme ya. Ay, Luis, ¿por qué no esperas hasta mañana? Ay, que no, me tengo que ir ya. No, pues, mi hijita, ¿qué estoy esperando sola? Porque yo me... No, 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 espérate, espérate, espérate. Más bien, anda, anda, hace mi favor y me le eches ojito a las maletas, que nadie me las vaya a tocar. ¿Y usted qué va a hacer? Pues voy a ir a las oficinas porque qué más hago. Pero es que es más de medianoche. No, 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 anda, cuídamelas, anda, cuídamelas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.